Yo mi vida no puedo ser, después de tres, si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no costumo tomarle trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un creer, lo supe ayer, y sé también que tú mi vida quieres Dímelo ahorita, con tu boquita, si su cariño, mi amor, te pierdes Porque yo no sé perder, has de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aunque el galán que le quiera entrar, tiene que pasar sobre mi persona Sé que tienes un creer, lo supe ayer, y sé también que como a ti lo quieres Dímelo ahorita, con tu boquita, si su cariño, te pierdes Porque yo no sé perder, has de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar, tiene que pasar sobre mi persona ¡Gracias! 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 A esto, señores, seguimos, continuamos, nosotros continuamos porque ya estabas sin el fondo desventilano Así que... ¡Tú, yo aquí me voy a quedar! ¡Ah, está bien, está bien, está bien! yo quiero que me corran